¿Qué pasa, Andrea? ¿Qué pasa? Mi padre dice que no nos podemos quedar en Madrid ni un minuto más, que nos tenemos que ir a Salamanca. ¿A Salamanca? ¿Pero no se iban a la escorial? ¿Y cómo piensa cruzar el frente? No lo sé. Solo nos ha dicho que hagamos las maletas. Tengo miedo, Antón. Andrea, ¿qué estás haciendo aquí? Dice su hija que se marchan. Es un disparate, doña Loreto. Estarían más seguros en Madrid. ¿Seguros aquí? La gente como Dios manda ya no está segura en esta ciudad. Además, que nos quedemos o nos marchemos, eso no es asunto tuyo. Doña Loreto, si puedo ayudar en algo. No, gracias, Elpidio. Si necesito algo, te mando aviso, Consito. Andrea, vámonos. Pero madre, por favor... ¡Andrea! Almas gemelas, Antonio. Tú y yo somos almas gemelas. Los dos nos enfrentamos a la incomprensión de unos padres opresores. Corren malos tiempos para los enamorados. Corren malos tiempos, punto. Marcelino, tú puedes ir a ver a Manolita siempre que quieras. Andrea y a mí nos va a separar un frente de guerra. Cásate con ella. ¿Casarme? Aún vivimos en la República. La mujer no ha de guardar débito de obediencia al padre. Si Andrea es la mujer de tu vida, si la quieres de verdad, cásate con ella. Es claro que la quiero de verdad. Pero se van hoy mismo. ¿Qué quieres que haga? Como no nos case Marcelino, no creo que ni en tiempos de guerra un tabernero pueda celebrar bodas. Los taberneros no. Pero tengo una idea. Claro, aquí es muy peligroso. En cuanto a los nuestros restauren el poder, podremos volver a casa. Los vuestros. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Yo no puedo estar a favor de los que pretenden ganar a tiros lo que no ganaron en las urnas. ¿Qué manera de hablar es esa? ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Yo pienso por mí misma, Rodrigo. Oigo y veo lo que pasa a mi alrededor. Y saco mis propias conclusiones. Y está claro que no coinciden con las tuyas. Ni con las de papá. ¿Ha sido Antonio? No intentes negarlo. El otro día te vi con él en la bicicleta. ¿No te das cuenta que te está poniendo en contra de tu propia familia? Hace unos días una persona me dijo unas palabras que se me han quedado grabadas en la memoria. Me dijo que en un mundo libre, hombres y mujeres son dueños de sus actos y de sus decisiones. Y ese es el mundo en el que a mí me gustaría vivir, Rodrigo. Eso te ha dicho Antonio. No, no fue Antonio. ¿Y quién ha sido? ¿Eh? ¿Algún agitador? ¿Algún intelectual? Fue un hombre que amaba la belleza por encima de todas las cosas. Un hombre al que una bala disparada por alguno de los tuyos le arrebató todos sus sueños. No habrás a ningún desconocido. Andrea, tenemos que hablar. Rodrigo, por favor. Déjame despedirme de él. Te lo pido, por favor. Te lo ruego, Rodrigo. Rodrigo. Que sea rápido. Gracias. Por favor. ¿Recuerdas lo que dijimos la otra noche? Que no permitiéramos que hubiera diferencias entre nosotros. ¿Recuerdas? Iguales. Iguales. ¿De verdad crees que eso es posible? Depende de nosotros. Ojalá estuviera en nuestras manos. Pero no estamos solos. Pero estamos juntos, Andrea. Y juntos somos más fuertes. Te olvidas de los planes de mi padre. No, no me olvido. ¿Estás segura de quererme, Andrea? Sabes bien que sí. Igual que yo sé que tú me quieres a mí. No me cabe ninguna duda. ¿Necesitas que te lo diga? No, a mí no. Al mundo. ¿Quieres que lo grite a los cuatro vientos? Aquí no, tonta. ¿En dónde? ¿Quieres casarte conmigo, Andrea? Ser mi compañera el resto de nuestras vidas. Juntos para siempre. Pero tu familia nunca va a darnos su bendición, ¿eh? Nunca. Nunca. No necesitamos la bendición de nadie. Ah, sí. Mis padres se van fuera de España hasta que se calmen un poquito las cosas. Vaya. ¿Y no te vas con ellos? Yo no me iré tan lejos. ¿Y eso? Verás, hasta hace un tiempo no había nada que me atara realmente a esta ciudad. Y luego mi hermano me presentó a unas amigas y todo cambió. ¿Ah, sí? Sí. Al principio no supe interpretar muy bien mis sentimientos. Era algo nuevo para mí. Y es que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Cosas buenas, sí, pero también cosas terribles. Bueno, es que claro, la muerte de Eduardo no se ha destrozado a todos. Y bueno, siendo tu hermano, es alguien muy especial, lo entiendo. Sí, a pesar de nuestras diferencias estábamos muy unidos. Por eso he querido esperar para hablar abiertamente de mis sentimientos. No, claro, lo comprendo perfectamente. Y por otro lado, en estos tiempos que corren, uno no sabe lo que le va a ocurrir en el minuto siguiente, ¿no? La vida sigue, ¿verdad? Pues sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Me vas a ayudar? Porque yo no tengo mucha experiencia en estas lides. Bueno, yo tampoco tengo mucha experiencia. Bueno, pero tú eres la mejor amiga de Andrea. ¿Andrea? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Andrea sentía algo por Eduardo y Eduardo también, pero por eso yo no me quise entrometer. ¿Cuánto crees que debería esperar para hablar con ella? Andrea. En tiempos revueltos como los que vivimos, es para mí un gran honor dar fe del amor de dos jóvenes valientes como vosotros. Antonio y Andrea están aquí delante de nosotros y no delante de un sacerdote como su voluntad pedía, porque los padres de esta angelical criatura pretendían arrastrarla con ellos hacia el infierno de su paganía. Pero este joven patriota... Enrique, Antonio, ¿tú quieres casarte o no? Puedes ir a la corriente, joder. ...que caracterizan a esta gran nación que es España. Así se habla. Bueno... Andrea Robles, ¿quieres por esposo a Antonio Ramírez en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. Antonio Ramírez, ¿quieres por esposa a Andrea Robles en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. ¿Los anillos? Los anillos. ¿Quién tengo anillos? Los anillos, claro. La de mi difunto y la mía. Si no os importa que sean de segunda mano. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Bien. Con la autoridad que me otorga el Gobierno de la República, yo os declaro marido y mujer. Enhorabuena, hijos míos. Ahora solo tenéis que firmar aquí. Vosotros y los testigos. Y ya el matrimonio será oficial. ¿Qué oratoria era suya, señor alcalde? El vello de punta. Me ha recordado usted a don Gil Rubírez. No exageres, Marcelino, no exageres. Aunque no eres el primero que me lo dijiste. Claro, si no exagero. Oiga, y ya que estamos, ¿qué le parece si aprovechamos y nos casa usted a Manolita y a mí también? ¿Pero qué dices? Sí, a Manolita y a mí. Ya sabe lo que dicen, que una boda lleva otra boda. Y yo quiero mucho a su hija, señor alcalde. ¿Puedo llamarle papá? Venga, Rodrigo. Nos tenemos que marchar. Espera un segundo, hombre. Podríamos esperar un poco más. No, don Fabián. Mira, ahí vienen. Sube al coche inmediatamente. Ya hablaremos tú y yo luego. Menos mal que has venido, cariño. Yo me quedo. Venga, hermano, no digas tonterías. Y suba al coche de una vez. Andrea se queda. Andrea, sube al coche. Soy tu padre. Y yo su marido. Pero, Antonio, ¿qué estás diciendo? Lo que oye, madre. Andrea y yo nos hemos casado por lo civil. Rodrigo, no podemos esperar más. Andrea, por Dios, Andrea. Me quedo con mi marido. Lo siento, mamá. Lo siento. Hija, te quiero. Lo siento. Lo siento. ¡Ojo de mierda! No, 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 no. No pierdas el tiempo. Es su decisión. Ella sabrá lo que hace. Loreto, todo el mundo al coche. No, por favor, mamá. Quédate. Loreto. No, por... Vamos. No te vayas, mamá, por favor. No, mamá. 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 No, mamá.